Bienvenidos a nuestra casa ¡Ay caramba! Esta es una interés con la música ¡Bienvenidos a la tele! ¡Hermanos todos! ¡Que se escuche a su escala! ¡Eh, eh, 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 oh! ¡Eh, eh, eh, oh! ¡Eh, eh, eh, oh! ¡Otalo, eh! ¡Otalo, eh! ¡Cederé! ¡Cederé! ¡Todo el que sea moriscua que grite ¡Uepa! Mañana por la mañana llena tu casa de flores ¿Quién es seguro que visita la virgen de los colores? ¡Pone agua fresca en un jarrón! ¡Llévalo al muro junto a tu cama! ¡Que la virgen de los colores! ¡Te visita la mañana! mañana por la mañana mañana por la mañana ¡Llévalo al muro junto a mañana! ¡Llévalo al muro junto a tu casa de flores! ¡Vorre y pintan flores de tu jardín! Que seguro felicidad, la vida entero no logré. Elena, toma bombón, toma bombón, Elena. Elena, toma bombón, toma bombón, Elena. De mi tierra del encanto traigo un ritmo sabroso. Pa' que te dulce la vida, cómete rico. Elena, toma bombón, bombón, toma bombón, Elena. Elena, Elena, y el ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mi corazón. Para que tú bailes la plena de borinquen su otro rompo. Elena, toma bombón, bombón, Toma bombón, Elena. Elena, toma bombón, bombón, Toma bombón, Elena. Puerto Rico, patria mía La tierra de mis amores Donde canta el probador Junto con los ruiseñores Donde canta el probador Junto con los ruiseñores En esta patria nacer Esto es para mí un orgullo Debes defender lo tuyo Con muchísimo placer Y como dijo Gautier Tú eres la linda gaviota Que adorna el mar que hoy azota Tus playas y tus palmeras Que ellas son Con esa linda bandera Quien no se siente patriota Puerto Rico, patria mía La tierra de mis amores Donde canta el probador Junto con los ruiseñores Donde canta el probador Junto con los ruiseñores Que bonita bandera Que bonita bandera Que bonita bandera Esta bandera Cuanto a mi pie ya Loco de pasión Tanto de nobleza Y en su cielo azul Soberana brilla La brillo bestella La de Boricua Que bonita bandera Que bonita bandera Que bonita bandera Esta bandera Puerto Rico Buena suerte a todos Que ganen el mejor Y llevense el recuerdo De esta noche en el corazón Que bonita bandera Que bonita bandera Que bonita bandera Esta bandera Puerto Rico La tierra de Boricua Puerto Rico Puerto Rico Bueno amigos En definitiva